Esta es una transmisión en vivo del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta transmisión que presentamos cada viernes desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para ponerles en contexto sobre el comportamiento del mercado mundial de los hidrocarburos, así como informar los precios de sus derivados en República Dominicana para esta semana del 13 al 19 de mayo del año en curso. Agradecemos su conexión a este live que hacemos reafirmando nuestro compromiso de una gestión transparente en cumplimiento con la Ley 112-00 en su artículo 8. Los dejo de inmediato con el Viceministro de Comercio Interno, el señor Ramón Pérez Fermín. Saludos. Luego de hacer frente a la crisis sanitaria más importante de las últimas décadas y en consecuencia a su impacto en la economía dominicana, el gobierno del presidente Luis Abinader anuncia hoy al país, con optimismo y con la transparencia que nos ha caracterizado, que después de casi tres años de subsidio se producirán rebajas a los combustibles. Tal es el caso del GLP, que tendrá una reducción en su precio de venta al público de 3 pesos, de la gasolina premium de 2, la regular de 1 peso y el diésel óptimo de 2 pesos. De igual forma, el GNV tendrá un ajuste al alza. Desde el inicio de esta gestión, asumimos el compromiso con la ciudadanía de comunicar al país semana tras semana, con precisión y sin secretos, la realidad del comportamiento en el mercado de los hidrocarburos. Realidad de esta, que precisaba intentos sacrificios cuando el mercado imponía valores indeseados por todos, a los que el gobierno respondió con un plan de subsidio extraordinario que en ocasiones ascendió solo para una semana a más de 1.800 millones de pesos. Esta semana, cuyo balance final en términos del cálculo de precios de ventas, arroja valores positivos desde el gobierno las recibimos con júbilo, pero sobre todo con responsabilidad. La misma que nos obliga a ser prudentes ante buenas noticias. Los combustibles se comercializarán de la siguiente manera del 13 al 19 de mayo. La gasolina premium se venderá a 291 pesos con 60 centavos por galón. La regular a 273 pesos con 50 centavos por galón. El gasolina regular a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 239 pesos con 10 centavos por galón. Por su parte, el GLP se venderá a 141 pesos con 60 centavos por galón y el gas natural a 38.97 pesos por metro cúbico. La tasa de cambio se sitúa en 54.58 pesos según publicaciones diarias del Banco Central. Gracias y muy buenas tardes. Gracias al viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, y a ustedes por sintonizar. Destacando que estas informaciones quedan colgadas en nuestra página web, así como en todas nuestras cuentas en las diferentes redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.